Continuamos aquí en el malecón de Chorrillos y es que más temprano lo habíamos anunciado, ¿no? El ensayo que se está realizando en este punto para este simulacro nacional múltiple que se va a llevar a cabo el próximo 31 de mayo a las 10 de la mañana y que toda la población debe estar muy atenta porque se van a tocar ciertas medidas de prevención ante un movimiento telúrico. Recordemos que más temprano se registró un sismo de gran intensidad en la región Puno que se sintió en varias regiones de la zona sur de nuestro país y de manera individual diferentes actores que van a estar involucrados en este simulacro pues están realizando sus labores como lo que estamos viendo en imágenes en estos momentos rescatistas que están demostrando cómo es que se va a actuar y cómo se están preparando ante diversas situaciones que se presenten como es un terremoto, por ejemplo. Vamos a conversar con el director de preparación de INDES y el coronel Miguel Yamazaki. Cuéntenos un poco, le damos la bienvenida a TV Perú Noticias, qué es lo que vamos a poder visualizar en el simulacro y esa preparación que se viene haciendo. Bueno, buenos días. El 31 de mayo a las 10 de la mañana efectivamente vamos a realizar el primer simulacro del año. Vamos a retomar la presencialidad después de dos años que no hemos podido realizar simulacros. En esta parte de Chorrillos que ha sido elegido como zona focal van a haber una serie de demostraciones de cómo los elementos de primera respuesta van a actuar y también va a haber una demostración estática de las capacidades que tiene el Estado, cada ministerio, para poder enfrentar una situación similar a esta. ¿Y los van a participar, por ejemplo? ¿Las Fuerzas Armadas? Van a participar las Fuerzas Armadas. Dentro de los elementos de primera respuesta están las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo General de Bomberos del Perú, con sus unidades especializadas de búsqueda y rescate, y también los diversos ministerios que conforman el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos, como le digo, con demostraciones estáticas de sus capacidades. Importante hacer un llamado a la población a que participe. ¿Qué tan alta es la participación del público, el registro que se tiene hasta el momento, por ejemplo? Bueno, no siempre contamos con la participación masiva de la población. Queremos hacer un nuevo llamado a la población. Creo que la alerta que vamos a sincronizar con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como parte de las pruebas que viene realizando el sismate, vamos a emplearlo para avisar el inicio del simulacro a las 10 de la mañana. Es decir, todas las personas van a recibir en su celular el mismo sonido que tuvieron el 6 de mayo, y eso les va a indicar el inicio del simulacro, de manera que creo que es una excelente oportunidad para que la población, ante este llamado o este recordatorio, pongan en práctica todas las recomendaciones que INDECI paulatinamente viene dando. Hay que precisar, ¿esta alarma de sismate continúa en una fase de prueba o ya está instalado? Porque, por ejemplo, en el temblor último que se registró en Lima, muchas personas en las redes sociales, por ejemplo, cuestionaban por qué no sonó. ¿Continúa en periodo de prueba? Ya. Bueno, gracias por la pregunta, porque me permite aclarar este tema. El sismate es un sistema de mensajería que va a ser empleado como un medio de difusión por los sistemas de alerta. El sistema de alerta de sismos, ASPE, que viene siendo implementado con el IGP y el INDECI, todavía va a entrar en funcionamiento a fines de ese año 2022. Y el sismate será utilizado como un medio para poder hacer llegar esa alerta a la población en forma masiva. Esa es la concepción de este sistema. El sismate per se no es un sistema de alerta, es un sistema de mensajería que va a permitir hacer llegar las alertas a los teléfonos de los usuarios. Perfecto. Más temprano, como decía hace unos minutos, se registró este temblor de 6.9 en la región Puno, que se sintió en otras regiones hasta el momento, o según los últimos reportes que ustedes tienen, ¿hay daños? No, hasta los últimos reportes solamente hemos recibido información de desprendimiento de piedras en algunos lugares. Recuerden que este es un sismo muy profundo. En esta zona de la serranía, como es Puno, los sismos que ocurren son muy profundos. Y mientras más profundos sean, el radio en lo que van a sentir es mucho mayor, pero el daño es bastante menor. Muy bien. Muchísimas gracias por esos detalles. Entonces, María de Jesús, a estar atentos a este simulacro que se va a registrar el próximo 31 de mayo, a la misma hora, 10 de la mañana. Todos debemos participar, tener esta responsabilidad para estar preparados ante un eventual sismo en cualquier parte de nuestro país. Con esta información desde Chorrillos, regresamos contigo. Gracias, María Fernanda Montenegro.